La atroz e impiescladitud cubría con su negro manto la tierra de Venezuela y nuestro cielo se hallaba recargado de tempestuosos nubes que amenazaban un diluvio de fuego. Yo imploré la protección del Dios de la humanidad y luego la redención disipó las tempestades. La esclavitud rompió sus brillos y Venezuela se ha visto rodeada de nuevos hijos, de hijos agradecidos que han convertido los instrumentos de su cautiverio. En armas de libertad. Todo es resistido. Porque la palabra resistencia se hace llamar muy fácil. Pero a veces la palabra resistencia viene a cambio de algo. Pero si tú ves que pasa el tiempo y ese cambio se ve de repente lejos, no se ve cerca, esa resistencia se debilita. Y eso es lo que no queremos. O sea, lo que no queremos es que nos debilitemos. O sea, esa no es la idea. La idea es que lo que nos hemos mantenido hasta el momento nos mantengamos hasta el final. Ajá, ¿cuánto va a ser el final? Un año más. Pero aquí tenemos tres grupos. Aquí tenemos el grupo Patro Muerte que es lunes a lunes. ¿Correcto? Aquí tenemos el grupo de lunes abiertos. Y tenemos el grupo que viene cuando se va a llevar una bolsita de comida. Entonces, bueno, pero son tres grupos que son bienvenidos, pues. O sea, somos todos del mismo barco. Yo hablaba en estos días de una depuración. Y hay que hacerla. Hay que hacerla. Aquí nosotros tenemos que depurarnos entre nosotros mismos. Y si a la persona no le gusta la depuración, pues las puertas están abiertas para que se vayan. Pero aquí no vamos a tener pulso con nadie, Padre. Aquel que nos venga a sabotear a nosotros, o nos tiende a nosotros de locos, pues estos locos se van a organizar y ya estamos organizados. Ya pasamos la primera etapa del año pasado. Pasamos esta y la que venga. Y la que se atraviesa. Pero estos locos van a seguir con ese objetivo y trazado y hasta que lo logremos. Porque esta es la sorpresa para esos contrincantes. Así estamos. O vamos a abandonar. ¿Quiénes son los dueños de esta empresa? ¡Nosotros! Por eso es que esta vaina es de nosotros. Claro, así es. Esta vaina es de nosotros porque ellos nunca nos cumplieron a nosotros. Así es. Y como no nos cumplieron a nosotros, ¿quién dice que no es así? Nadie. No se lo vamos a entregar tampoco. No se lo vamos a entregar. Esta vaina es de nosotros. Por eso estamos aquí. Porque nosotros... Aquel mismo día entramos al paro. Y sin embargo, de que no hizo un buen tiempo. Cuando nos ha hecho un buen tiempo. No mucho la truca con el frío. No se lo vamos a entregar. No se lo vamos a entregar. No se lo vamos a entregar. Y sencillamente, o sea, hay que estar bien claro, nunca se veamos trupe a mí. De mucho que la división de usted sufra la misma pérdida. Y para prevenirla, he destinado al señor coronel Lara, para que con los vecinos de este pueblo, el desocutado, la inconsidero, la inconsidero y la corrupción. Es la cuarta república que está viva por dentro de nosotros. De nuestros cuerpos. Cada uno de nosotros debe dar una batalla a muerte contra eso. Dos venenos que forman una combinación explosiva. Que puede acabar con los mejores de nuestros sueños. Burocratización y corrupción. Ya en cada estado hay cosas que se han pasado. No lo permitan. Las cosas hay que transformarlas hasta el más íntimo rincón de la geografía nacional. Hay que hacer que se cumpla la constitución y las leyes. Esa es nuestra responsabilidad. Que nos cueste la vida. Bien invertida. Estaría la vida. El latifundio. Yo le decía anoche a alguien. ¿Qué pasó con el latifundio? ¿No se enfrió? El decreto, la ley. ¿Ahora qué pasó? Bueno, en cuanto a los estados que ustedes están gobernando hay latifundio. En la gran mayoría. Bueno, no debe haber latifundio en Venezuela. Y esa es una responsabilidad de los gobernadores también. No es solo mía. Vamos. Ah, que nos van a mirar feo allá. Bueno, que nos miren feo. Que voy a perder mi compadre. ¿Por qué este es compadre mío? Bueno, perdí mi compadre. Que la familia. Bueno, perdí la familia. No importa. El que no esté en condiciones de hacer eso no merece estar gobernando una revolución. No merece. Estaba al frente de un pueblo revolucionario y en revolución. Voy a repetir, compañeros, camaradas, compatriotas. Aquello de Bolívar. Aquello de Bolívar. Tengo pruebas irrefragables del buen tino del pueblo en las grandes resoluciones. Las individualidades, decía Bolívar, tienden a corromperse. Tienden a degenerarse. No así el pueblo. Que tiene exacto sentido de su valor. Y por eso creo más, siempre he creído más en sus opiniones que en la de los sabios. Sin participación popular no habría solución para nada de esto. Es la participación popular el oxígeno de esta revolución y de los cambios que esta revolución impone. En los hospitales, en las tierras, en los campos, en la ciudad. No somos militares. Somos del pueblo. Somos ciudadanos armados. Nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte. Y si morimos, nuestra causa seguirá viviendo. Otros no seguirán. Lo nuevo debe ser otra cosa o hacerse de otro modo que lo viejo. La América no debe imitarse rielmente sin ser original. No bien. No... No. 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 Yo creo que la primera cualidad de las cosas es la existencia y que las demás son secundarias. Existamos. Por el fin, siempre es mejor ser que no ser. Y en el caso de VIVE, que es una nueva estructura, tenemos modelos que están en nuestras cabezas que se reproducen. Llegamos a los espacios y reproducimos los modelos que anteriormente aprendimos. Es muy difícil que se podamos distanciar la parte técnica de la parte, en este caso, conceptual, intelectual. Aquí todos somos seres pensantes. Y el trabajo que estamos haciendo, por más técnico que sea, tiene un contenido ideológico en el momento que estamos dentro de este canal que está intentando transformar el paradigma de la comunicación. Para no hacer simplemente una mención absolutamente externa y no protagónica, en el caso de la gente, sino de verdad insertarse en el proceso, para que la noticia no sea una banalidad. Porque en los medios privados se dan las noticias y se dan la información y se muestra la basura. Pero todo es tratado de manera absolutamente banal. Es decir, es superficial. Y no se entiende ni cómo, ni por qué, ni quién, ni se muestra el verdadero protagonista de esa información, ni se muestra lo que la gente está haciendo y construyendo. Entonces, hay que revisar muchas más cosas y la denuncia, pero la denuncia sucerca dentro de hacia dónde vamos, cómo vamos y cómo nos estamos preparando y cómo esas cosas profundizan el proceso de cambio. Todos los compañeros, desde los choferes y las personas de mantenimiento quieren usar la cámara, pero además que es un derecho, así como la escritura, en algún momento fue privilegio de un sector elitesco, el asociado del mundo, ahora es patrimonio. Todos tenemos derecho a leer y escribir. La misión Robinson es para que todos logremos tener la palabra escrita como herramienta, igual la cámara. La cámara es una herramienta de comunicación como el papel y el lápiz, como la palabra escrita. Nosotros vamos a abrir un espacio para que gente de los comités de tierra, del movimiento campesino, de las comunidades populares, puedan tener aquí un espacio de debate sobre el canal, sobre la programación y sobre las relaciones con ellos. Entonces, la idea es que se fiera también una forma de contraloría efectiva y de ligación permanente nuestra con la gente y con la realidad. Cumplir la tarea que se nos ha encomendado. Si no cumplimos esa tarea, es mejor cerrar. Si hay hospitales donde la gente se muere porque no hay quien los atienda, es mejor que no existan. Porque no podemos crear estructuras que están en función de que haya una administración pública pero que no les sirve a nadie. Los dueños de VIVE son los venezolanos y aunque podamos aportar mucho desde aquí, somos parte de VIVE porque somos ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela. Pero nosotros no podemos tener privilegios especiales y que la agenda de VIVE sea distinta a la del país que se está armando y construyendo en la calle. Hay muchas luchas que hemos hecho y que nos van a ganar muchos enemigos, no solamente externos, sino internos. Quienes creemos en la República, quienes creemos en el país, creemos en su soberanía, estamos conscientes de que estamos en guerra. En guerra con intereses transnacionales, imperialistas que quieren destruir ese Estado y que lo han demostrado. Y que hubo un golpe de Estado, que hubo un paro petrolero que causó un daño económico enorme al país. Pero además que hubo una guarimba que acaban de matar a un fiscal y que nosotros no estamos al margen de esa discusión. Mucha de la gente que se hizo de esas tierras se hizo a partir del asesinato. Así que esta ley, pues, pedir justicia de la destrucción de la tierra, pues, mueve a gente que ya está acostumbrada a asesinar. Vamos a cerrar este programa que se ha extendido más de lo que tenemos por costumbre, nombrando algunos de los compañeros que están en esta larga lista. Armando García, Ezecia Camacho, José Ezequiel Cordero, Leandro Graterol, Teófilo, Antonio Silva, Lorenzo Alcedez, Simón Morillo, Jospe, Nivaldo Roble, Orlando Alcides Romero, William Avendaño, Rafael Marcos, Osvaldo Alegua, David Mora Durán, Carlos Ramón Barra, Juan José Ezequiel Cordero, Antonio Ferreros, Antonio Ferreros, Antonio Ferreros, Antonio Ferreros, Miguel Alcides Romero, Abraham Salas, Arnoldo Pagra, Juan Ferreros, Oleari Fernández, Euselio Gómez, Pedro Hernández, Marcelino Pérez. Julio 13 de 1819 Recoger los fusiles, municiones, caballos, mulas y cualquier otro objeto que haya dejado al ejército en el paro, ver si se pueden socorrer los soldados que hayan quedado emparamados, sepultándolos que indubitablemente estén muertos, y sacando Julio los que tengan una esperanza de vida. Pocos caballos sobrevivían a los cinco días después de emparamado, un hombre ha vuelto a la vida, muertos de la división delantera, obstruían el camino y aumentaban las dificultades de la retaguardia. Llovía día y noche, incesantemente, y el frío aumentaba en proporción a las sedes, el edificio social, el agua fría, la que nos daban acostumbrados por el pecho. Los niños son las piedras. Es largo, dirán, más largo es no verlo nunca en pie. Al cabo de diez años, habría una nueva generación que haría frente a la equidad, gobernándose de la costumbre y dando la autoridad por razón. ¿Aló? Mira, Jessy, le llamaba porque necesito una ayuda. Ajá. Bueno, perfecto. Pero, Jessy, aquí yo tengo a un campesino que se llama Horacio Gamarra. Él es de Casorla, Estado Huarico. Él y su familia fueron víctimas de unos cuatreros que viven en la zona, que además uno era concejal de Acción Democrática, y como él recibió apoyo de Fondafa, este señor, este campesino, y ha intentado organizar la cooperativa y no sé que ha sido agredido, pero, bueno, de cosas terribles. Bueno, total, él hizo la denuncia pública y ahora está amenazado de muerte. Pero a nosotros nos da mucho temor y nos sentimos responsables porque fuimos nosotros quienes hicimos público el caso a través del canal. Oye, Jessy, muchísisísimas gracias. Un beso, pues, nos vemos. Ok, chao. Y ahí debería acompañar la puerta de todos los diputados, todos, para crear una situación emblemática y cobertura de la milla y críos. Hola, Francisco, te estamos llamando de Vive, yo soy Blanca Cobo, y, bueno, te llamábamos aquí en... Sin morar republicana no puede haber gobierno libre. Ir khoa, ¿eh? Todos, horas, laps, pa' Gracias. Bueno, es la primera vez que estamos, o sea, que están cumpliendo los derechos en cuanto a la participación de los pueblos, en cuanto a la institución, o sea, que se está cumpliendo en la parte de la cultura, que no estamos expresándonos lo que sentimos, lo que Dios, el Grazabaseba nos demostró, que teníamos que demostrar los movimientos, el respeto, en todo el ámbito que ya nos da, el protagonismo que se está cumpliendo, ahora viene la participación protagónica que estamos en los pueblos indígenas a nivel nacional, o sea, se está cumpliendo y espero que el presidente también cumpla, o sea, se está cumpliendo con las normas constitucionales y que también, por lo menos en la parte social, que tome en cuenta también las decisiones de los pueblos en cuanto a la autonomía de los pueblos indígenas. Mira, pero ¿cómo fue el encuentro con el movimiento Sin Queda de Arras? Yo creo que hasta ahí es donde nosotros los campesinos aquí en Venezuela debemos de ir, compañeros, organizándonos, luchando unidos, y sobre todo, compañeros, luchar en pro de todos los campesinos, no de luchar por los bienes míos, por los bienes personales de cada uno. Hoy, más que nunca, compañeros, estamos demostrando aquí en Caracas que nosotros los campesinos hemos despertado de esos 40 años de esclavitud, de esas vendas que nos tenían en los ojos, y aquí estamos demostrando una vez más, compañeros, que nosotros los campesinos, como lo ha dicho nuestro presidente, tomen alcaldía, gobernaciones, las instituciones que no estén cumpliendo con sus responsabilidades, tómenla. Y eso nosotros hemos agarrado la palabra de nuestro presidente y es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos haciendo que cumplan cada una de las instituciones con lo que es nuestro. Está abierto este machete, ¿no? Este machete es para rodarle la cabeza a la corrupción, ¿oyó? Que nosotros nos hemos dado cuenta que en Fundafa existe la corrupción fuertemente. El Frente Nacional de Campesinos de Kirsa Mora quiere trabajar conjuntamente con ustedes, ejerciendo la controlabilidad social. Hemos fallado porque nosotros somos un reazo a organizarnos. Hoy día, cuando tenemos un líder, un verdadero líder, y que proyectan o tiene sus líneas o su policía que habían dirigido al campo, como el eje fundamental de un país, todavía andamos con un concepto individualista en nuestra mente. El 22 de junio, se encontraron obstáculos de otro orden. Los gigantescos antes, que se consideraban intransitables en esta estación, parecían poner una barrera infranquiable a la marcha del ejército. Sin esperanzas deben ser tan extraordinarias dificultades, y muertos ya de fatiga, los caballos persuadíanse de que solamente locos pudieran perseverar en el intento, por climas cuya temperatura enmargaba sus sentidos y helaba sus cuerpos. De que resultó que muchos se les animasen. El 8 de junio, se encontraron obstáculos de esta estación, permanecería una�� sleza de los adultos y helaba sus propias encampusas. El 20 de junio, se encontraron obstáculos de esta estación, expresar el 11 de junio y la espalda, los servidores de esta estación y la práctica. El 1 de junio, se encontraron los que están siendo un concepto individualista en estas estaciones, expresar el 14 de junio. El 6 de junio, se encontraron la ventanaana, los que están siendo un lugar importante en esta estación, que no tienen que estar antes de que los celos autos. Y la gente salió a la calle, ahora ya con un nivel de solidaridad, entendiendo que este ataque era un ataque contra ellos. Y el 13 de abril, a pesar de los pensadores del silencio mediático, de decir que no estaba pasando nada, la gente construyó la información, la buscó y transformó la realidad echando de lado el golpe de Estado. Este pueblo ha logrado enfrentar a los medios. Y digo al pueblo porque esto no ha sido una política de Estado. Es un pueblo que desde el 89 ha tenido una posición absolutamente crítica contra los medios de comunicación. Ha logrado entender la realidad, ha logrado saber diferenciar entre lo que es lo virtual y lo real y ha logrado transformarla en la información. Pero hay un problema que es el que nos conocemos. Cada 22 de septiembre y cada 21 de marzo es cuando tenemos el sol recto. Y al mediodía, nuestros pilafumas, nuestros yachas, encendían en este plato de oro, con los rayos del sol, el nuevo fuego. Ese es el musulmina, el nuevo fuego. Entonces, no me extraña, ahora la tecnología diversificada sería, ¿no? Un poco más moderna, pero nuestros abuelos ya lo tenían, la parábola, el conocimiento para abuelos. La parábola, el conocimiento para abuelos ya lo tenían, la parábola, el conocimiento para abuelos. ¡Gracias! Julio 16 de 1819 El ejército que nos dejo ayer tarde Tenemos nuestra sombra divina Que nos cubre con sus alas y se proteccionan Como líderes más esperanzas que sus deseos pasados Llegué a la región marcial El líder sufocado en mi alimento De repente se me presenta el tiempo Yo soy el padre de los siglos Mi madre fue la eternidad Miro lo pasado, miro lo futuro Suponéis locamente que vuestras acciones Tienen algún precio a mis ojos Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia Para agarrar la América de Iceria A nombre de la libertad A dos juntas se servirá encontrar Una hoja de las selvas segovianas El nombre de árbol de esta hoja es palanca En estos momentos Nicaragua Tiene una palanca como la que tenía Arquímedes Y necesita un punto de apoyo Igual al que él tenía Ruegale el consultar a su pueblo Si allí estará el punto de apoyo Que esta sección de la patria grande Busca por mi medio Arquímedes podía volcar el mundo Nosotros juntos podemos no ser humillados por el yanqui 28 de julio de 1819 Los pueblos de la Nueva Granada Han recibido al ejército libertador Con el más extraordinario entusiasmo Todos se presentan determinados a ser libres Y nada falta al ejército rodeado de pueblos tan patriotas y tan decididos Los pueblos que no se conocen Han de darse prisa para conocerse Como quienes van a pelear juntos Estoy pronto a marchar con mis queridos compañeros de armas A los confines de la tierra Y sean firmidas por los tiranos Fue poniéndonos una patria a toda costa Y todos los demás ser atoreantes La patria es humanidad Lo que quede de aldea en América Ha de despertar estos tiempos La fuerza está en la masa Y la fuerza moral está en la masa en movimiento Hoy sabemos Ya que ese reino de la razón No era más que el reino idealizado de la burguesía Que la justicia eterna Vino a tomar cuerpo en la justicia burguesa Que la igualdad se redujo a la igualdad burguesa ante la ley Que como uno de los derechos más esenciales del hombre Se proclamó la propiedad burguesa La Santa Alianza Europea Sostiene a los tronos A los reyes Nosotros a los pueblos A las repúblicas Ellos quieren la dependencia Nosotros la independencia Nosotros a los pueblos Tiene años tan reconocidos Nosotros a los pueblos Vino a tomar cuerpo en el centro Vino a tomarOR La mejor pieza Excalibur Que facilitar Salud 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 La declaración de la República de Venezuela es la acta más gloriosa, más heroica, más digna de un pueblo libre. La declaración de la República de Venezuela es la acta más gloriosa, más heroica, más digna de un pueblo libre. La declaración de la República de Venezuela mi imaginación se fija en los siglos futuros y observando desde allá con admiración y pasmo la prosperidad y esplendor de la vida que ha recibido esta vasta región. Me siento arrebatado y me parece que la veo en el corazón del universo extendiéndose sobre sus violentadas costas, entre esos océanos que la naturaleza había separado y que nuestra patria reúne con prolongados y anchurosos canales. Ya la veo servir de lazo, de centro, de emporio a la familia humana. La declaración de la República de Venezuela 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 Gracias. 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 Gracias.